Estamos en la recta final, muy ilusionados todos, sabemos que hay 26 jugadores en esta convocatoria que están capacitados todos para poder estar en la lista definitiva y lo más importante en estos dos partidos es ratificar o consolidar un poco el equipo para llegar al mundial en óptimas condiciones. Es una selección con jugadores de altísimo nivel que están jugando los mejores equipos de Europa. Las características de los jugadores franceses son de jugadores muy rápidos, veloces, buenos en el contraataque, fuertes y tienen una gran capacidad técnica. El equipo con la misma ilusión de volver a repetir un mundial, queremos consolidar al equipo, sabemos que estamos en una etapa de preparación y tenemos que aprovechar esta oportunidad en estos dos partidos para que el equipo esté más fuerte. En lo personal, con la familia, pues también muy motivados, sabiendo que puede ser una linda oportunidad de la vida y si se da, disfrutarla al máximo. Nosotros creo que tenemos la capacidad para adaptarnos a las diferentes formaciones tácticas que se empleen. También tiene que ver un poco con el rival con el que se juegue, pero casi siempre yo creo que este cuerpo técnico se caracteriza por elegir según las capacidades de cada jugador que tiene y al ser jugadores con una gran riqueza técnica y demás, pues se facilita para una o cierta organización táctica. ¡Gracias!